Señor Presidente, sufriremos una invasión helenígena en menos de 24 horas. Comuníqueme con el Pentágono. Soy un tipo rudo que vende garnachas y que no sabe nada sobre astronomía ni aeronáutica, pero quería lo posible por salvar a su país. Pásele, pásele, joven. Soy un sujeto que repara computadoras y soy capaz de hackear cualquier sistema del universo. Además me la paso haciendo chistes aunque esté a punto de morir. Como no contamos con nadie más apto en la NASA y otros lugares del mundo, ¿nos valen madres? Contamos con ustedes. Ok, pero a cambio de eso yo quiero un permiso para poder vender la calle y que Sandra Cuevas no me quite mi puesto. Un nuevo mouse para mi computadora con foquitos RGB y toda la cosa. Hola, yo soy el personaje femenino que solamente está para hacer caras de preocupación en toda la película mientras los hombres hacen todo lo interesante. Búbip, búbup, listo, estoy dentro. He hackeado el sistema de los aliens con mi poderoso Windows 98. Diablos, el lanzamisiles está atascado. Nerd, dile a mi familia que la amo. Díselo tú mismo, sopenco. No, no. Te han salvado. Estamos agradecidos. Creo que al nerd le hubiera gustado que tuvieras esto. Hey, me parece que eso es mío. Hijo de perra, lo lograste. Don't wanna close my eyes.